Miren de quién se trata Así, así, así por la misma pena Es mucho haber de llorar Sin ser viva pena Y para caer o no al precipicio llega Mary Cortés ¡Fuerte el aplauso para Mary Cortés! ¡Fuerte el aplauso para Mary! ¡Hola Mary! ¡Hola Daniel! ¡Mary! ¡Mary! Mary, yo tengo que empezar por... Yo tengo que empezar por confesarte Que estamos contentos de tenerte aquí Pero estoy completamente asombrado Cuando la gente de producción me dijo Que tú venías ahora los famosos Y es Dios mío Ustedes se han trabajado fuerte Para traer a Mary Cortés ¿Qué vas a hacer Mary? Cuando yo le dije a producción que sí Que podía, que lo podía hacer, que sí Que lo iba a hacer... A la hora estaba arrepentida, te lo juro Pero ya habías dicho que sí Ya habías dado tu palabra ¿Y qué nos traes Mary? Bueno, yo aquí vengo Realmente dije que sí también Porque yo quiero demostrarle al público Sí Y a la producción Y a toda la gente de Veneción Que yo tengo... Que yo sé cantar ¿Ah, tú vienes a cantar Mary? Sí, y vengo a cantar Yo no vengo a bailar Ni a montar coreografía ¡Ah, no! No, yo vengo a cantar Ah, bueno Porque eso nadie lo... ¿Quién te va a evaluar a ti bailando? Perdón Claro, además de que... Quiero decirle que yo realmente Yo no estoy en el medio de la música De los cantantes ¿Sí? Porque hay mucha gente que se me interpuso Eh, por ejemplo... Mirla Por ejemplo, Mirla Castellano Me metía al pie y me caía Y los... Ah, mira Y uno con tanto respeto con la primerísima ¿Te das cuenta? Caramba, bueno Mary, ¿y tú vas a estar sola aquí en el escenario? Bueno, tengo dos bailarines que contraté de afuera ¿A quiénes traes? ¿A quiénes traes? Preséntelo a usted, pues A Ulises ¿Ulises? Y a... Y a César ¡Epa! Bienvenido Ulises, ¿cómo estás? Y a este le invitaste también, mira Sube las escaleras como César Y el bailarín invitado especial Vaya, vaya, chagalito Vaya, supuesto Permíteme... ¿Cómo está, señor Ulises? Bien ¿Qué tipo de acompañamiento le va a hacer a Mary? Vamos a bailar un merengue Un merengue, ok Y por acá vamos a hablar con el señor César César El chacalito... Mira, te voy a decir algo El chacalito imita a César subiendo Yo imito a Ulises sonriendo ¿Cómo es? Bueno... Ya están completos Una sonrisa ¡Una sonrisa! ¡No! Eh, por favor, Ulises Ajá Eh, Juanga, una sonrisa a los Ulises, por favor Muy bien Beri, suerte entonces Y tu tiempo empieza con el reloj de arena ¡Aplausos! 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 ¡Tiempo! ¡Canibel! Muy bien Se va Ulises, se va César Se están despidiendo, ¿verdad? Cuidado, se caen por las escaleras, muchachos Meri Felicidades, oye, no sabía esto Meri, tantos años trabajando juntos y no te había escuchado cantando así, ¿no? Muy bien, muy bien, Meri Ya sabemos, de verdad que fue lo que te hicieron un daño No permitir que siguieras desarrollándote como cantante Chacalito, ¿qué tiene para Meri Cortés? ¡Vaya Chacal! Eres la mejor bailando, pero cantando, ¿qué va? Dale gracias a la gente que no dejaron que cantara No, 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 Chacal Eso no te lo voy a perdonar nunca ¡Epa! Ahora, ay, ay, esté capaz de arrepentirse Es jugando, Chacal, es jugando No hablar con Joaquín para que te voten, no, es jugando Es jugando, es una broma, así nos tratamos en la televisión Ahora, doña Gubercinda Caramba, impresionante ver Es impresionante ver como el Chacal cuida esa arefa, mana Sí, sí La desesperación total Tranquilo que todavía tienes tu quince y último Este, Meri, Chama Chama, Meri ¿Qué hace por lo de Chama? Meri, tú y yo somos amigas de hace años, Meri Yo te quiero mucho Yo estoy empezando a pensar si te estoy queriendo o no después de esto Tú gozabas de mi aprecio, Meri, somos amigas ¿Por qué venir aquí, Meri, a hacer esto? Pero si lo hizo muy bien y respeta a Meri, por favor En mi espacio, Meri Daniel, hay una cosa que la gente no sabe Yo estudié en la primaria con Meri Cortés No le eches esa broma, Meri Tú eres mayor que Meri y como treinta años Tú eres, no, usted, yo no voy a meter contigo Yo sé que somos amigas y todo lo que tú quieras Pero tú eres muchísimo mayor que yo Bueno, sí Pero venir acá, Meri, a hacernos esto A mí me parece una maldad muy terrible, de verdad Yo, mira, yo me siento muy mal Yo estoy conmovida Yo no... Yo creo... Mira, tú eres mi amiga Pero a partir del día de hoy yo voy a... ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que no es así? ¿Que lo hice bien? ¿Cierto? O sea, mamarracho, que lo hizo terrible Precipicio, Meri, precipicio Vamos ahora con Juanda Hola, Meri Mi amor, hola Bueno, una vez me metí contigo y me corté Meri Cortés Tengo unos chistes afuerdos No, no, no Te voy a decir una cosa Meri Cortés es una gran estrella del ballet Aquí en Venevisión y en Venezuela entera Ella viene para acá porque el precipicio Es un programa donde vienen las estrellas Los artistas, la gente que quiere triunfar Por eso está aquí, ¿verdad? Ahora Pero De que hayas cantado en esta oportunidad Yo creo que te hacía falta como airecito No sé, porque estabas... ¿Qué es eso? Y eso que utilizaste es el mismo corte de chupata al hueco Mira El colorito Respeta a la señora Meri Yo la respeto, yo la respeto Lo vamos a poner en la misma lista con el chacalito Bueno, Meri Yo nunca pensé que iba a llegar este momento Porque te pediría que te pararas en el precipicio Pero bueno Un pie en cada punto, Meri Atención, el jurado vota Cuatro, tres, dos, uno ¡Atención, el jurado vota! 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 Gracias por ver el video.